Hola, soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto Saber Clandestino en vivo desde la Ciudad de México. Hoy estarán en nuestro programa, juntas pero no revueltas, las dos Patricias del Congreso. Estará Patricia Chirinos, de Avanza País, y Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Con ellas vamos a conversar sobre todo lo que está ocurriendo en la actualidad política nacional. Pero quiero comenzar el programa de hoy con unas declaraciones que a mí me han dejado realmente perplejo, patitieso, ¿no? Porque no puedo creer la sinvergüencería de Jorge Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que hoy ha tenido el descaro, la sangre fría, de decirle a todos los periodistas cuáles son las razones por las cuales muchos candidatos están saliendo de carrera, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones está siendo muy riguroso y muy selectivo y sacando de carrera a todos aquellos que ocupan puestos públicos, a todos aquellos que tienen funciones en el Estado y que no han renunciado a tiempo. ¡Qué barbaridad! Y entonces sale él muy sentencioso, ¿no? Muy ceremonioso, muy pontífice él, a decirle a los reporteros que los candidatos que no han renunciado a tiempo a sus puestos públicos no van a poder participar en la lida electoral. Y dígame usted, señor Salas Arenas, ¿y Dina Boluarte cómo tiene la cara de decir semejante cosa cuando ha dejado pasar a Dina Boluarte, que continuó siendo funcionaria de RENIEC hasta hace cosa de un par de meses? Entonces, ¿cómo hacemos? Ese doble rasero, el lado ancho para mi enemigo, para mi amigo, y el lado angosto para el rival, ¿verdad? Bueno, ustedes van a escuchar, y van a escuchar también la intervención providencial del reportero Marcial Salazar, que lo cuadra y le dice, oiga, y Dina, y escuchen ustedes la respuesta que le da. No me cambie de tema, por favor, estamos hablando de una cosa, joven. Es increíble, increíble. Es el premio del caradurismo 2022. Adelante. Todos los funcionarios públicos tienen dos deberes. Primero, los que son candidatos, tenían que haber planteado la suspensión de su función, ¿no? Tenían que haber planteado ya desde junio la suspensión de su función a partir de septiembre. Ese es un deber que algunos no han cumplido. Y como no han cumplido, se les ha separado. En el caso de Dina Boluarte quedó impune, este señor Salazar. Perdón, estamos hablando de otra cosa, ahora lo tiene, ¿ya? En el caso de Dina Boluarte, ¿qué sucedió en ese aspecto? No sé qué sucedió con la señora Boluarte, pero hasta donde yo sé, no hay ningún incumplimiento que le sea atribuido en el sentido que usted ha preguntado. ¿Cómo va a dar la garantía? Porque para muchos, las pasadas elecciones presidenciales ha habido muchos problemas, incluso la gente dura de ello, y usted permanece en el poder, incluso hay personas que dicen que usted debería dar un paso al costado. ¿Qué le diría ahí, doctor? Esos muchos son seguramente la gente que lo escucha a usted o que lo sigue a usted. Lo que sí le sé decir es que la comunidad internacional ha certificado que las elecciones del 2021 son elecciones libres, transparentes. Y esas evaluaciones están publicadas inclusive. De modo que los expertos han hablado, y aquellos que gritaron fraude y que dijeron que se había falsificado actas, etc., no han podido acreditar nada porque no hay nada fraudulento. ¿Se aparecen pruebas? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué? ¿Perdón? Hay investigaciones que están tras de ello, del fraude electoral, aparentemente. ¿Se aparecen pruebas? ¿Qué va a ser usted? ¿Se aparecen? ¿De qué? No van a aparecer ninguna prueba porque no hay falsificación ni defraudación alguna. Bueno, este tipo realmente es absolutamente inelegible. No podemos elegir como presidente del Jurado Nacional de Elecciones a este sujeto que es básicamente un farsante, el pollo farsante. ¿Cómo puede salir a decir semejante cosa? ¿No? Tratar de hacernos comulgar con rueda de molino. ¿No? Es muy severo para algunos, pero no. No, viene a volver, que es otra cosa. Estamos hablando de tema. Por favor, no me confunda. Bueno, yo no sé qué está esperando el Congreso de la República, y hay dos congresistas presentes en mi estudio. Yo no sé qué espera el Congreso de la República para encargarse de que los funcionarios electorales sean cambiados. No podemos ir a una nueva elección con estos sinvergüenzas al mando, porque eso es lo que son. Este es a las arenas y crobeto o corbeto. Sinvergüenzas. Porque realmente hay que tener cara ejeve para salir a la prensa a tratar de pontificar y de dar pautas y decir cómo deberían ser las cosas cuando ya dejaste pasar a semejante lagartija. Entonces, de verdad, de verdad, Salas Arenas es inelegible. Y yo espero que el Congreso rápidamente se ponga a trabajar en este tema. No podemos seguir en manos de estos truanes que manejan la voluntad popular a su antojo y que manejan las reglas, ¿no?, el fair play del juego electoral, también a su antojo. De acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su corazoncito, con el caso de Salas Arenas es recontra rojo, porque ya conocemos sus antecedentes protucos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ver si de una vez por todas nos ponen a los peruanos, las autoridades electorales que merecemos. Dicho sea de paso, dije que el reportero se llamaba Marcial Salazar. Me tomé el trabajo de llamar a Lima y preguntar, ¿no?, pero bueno, nuestro investigador, Diego Pachas, patinó trágicamente y me dio el nombre de un delantero de la Alianza Lima. No, no se llama Marcial Salazar, se llama Marcial Vilela y es reportero de PBO, coleguita. Muy bien.